Vecinos de la colonia Nuevo Mirador, que resultaron damnificados tras el paso de las tormentas Ingrid y Manuel hace seis años y que fueron reubicados en ese asentamiento humano, bloquearon un carril de la autopista del Sol en protesta por el mal estado en que se encuentran las viviendas que habitan más de 600 familias. Uno de los afectados de nombre Tomás Rodríguez Solano denunció que después del sismo del pasado 7 de septiembre, ninguna autoridad los ha visitado para dictaminar sobre las afectaciones que tuvieron los edificios, mismos que temen que puedan colapsar pues las grietas siguen creciendo. Nadie se ha acercado, las casas están cayéndose, pueden ustedes checar, hay casas que de verdad ya la familia se fue por miedo, por el temor de que diario ha habido temblores, réplicas, por muy pequeño que sea se siente que te vas a caer porque se está cayendo pedazos de acá. Seis años, seis años tenemos abandonados en esta colonia, que no es ni siquiera reconocida ante el ayuntamiento, ante ninguna autoridad como tal. Estamos marginados se puede decir de la capital, estamos a cinco minutos de la capital y somos unas familias marginadas. Informó que desde la entrega de los edificios que la empresa construyó ya presentaban grietas y filtraciones de agua, mismas que se fueron acrecentando con el paso de los años y actualmente no son aptos para vivir. Sin embargo, dijo quienes lo habitan no tienen otro lugar a dónde irse. Rodríguez Solano resaltó que incluso las cosas que construyó la Sedatu siguen siendo del gobierno, pues hasta el momento no les han entregado los títulos de propiedad. El bloqueo se realizó justamente a la altura del fraccionamiento sobre el carril norte-sur con dirección hacia el aeropuerto de Acapulco y lo hicieron cerrando durante diez minutos y abriendo otro lapso similar. El bloqueo generó largas filas de automóviles debido a que la influencia vehicular fue muy alta por tratarse del inicio de fin de semana largo. Luego de dos horas de bloqueo, los inconformes liberaron la circulación en su totalidad, tras haber dialogado con Francisco Rodríguez Cisneros, director de Gobernación, quien les informó que serían atendidos por el síndico del ayuntamiento para que atiendan sus demandas. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.